¡Hey! ¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal de la tienda del día viernes 21 de febrero Pero antes de comenzar con este video les recuerdo que pueden usar mi código de creador O me pueden apoyar con el código CARAMELITO-97 en la tienda del Fornaya También se pueden suscribir a este canal y darle like a este video Ahora sí, comencemos con esta tienda el día de hoy ya que se está actualizando Y vamos a ver qué objetos nos trae de vuelta ¡Uff! Tenemos la skin Tango para los que no consiguieron la skin totalmente gratis La pueden comprar por un valor de 800 pavos Más tenemos también por aquí la mochila Huracán por 200 pavetes Más el pico acento salvaje por 500 Para los que no consiguieron alguno de estos, bueno, de estos cosméticos También tenemos por aquí la skin Onirka por 1200 pavos Más la ala destrozada que está muy OP Esa skin es muy bonita y es oscura También tenemos por aquí el traje Luminous por 1500 pavos con su luz lunar ¿Qué más tenemos por acá? El pico hacha astral por 1200 pavos Color épico, una herramienta de recolección Más el envoltorio fragmento por 500 pavos Con varios estilos, se puede decir, muy bacana Y más la ala delta arcana que la regalaron, me acuerdo, una vez Pero ya la cobran Ahorita también tenemos por aquí de vuelta la tierra que salió el día de ayer Con sus dos estilos Bueno, perdón, cuatro estilos más la skin T que también tiene cuatro estilos Por acá están los cuatro estilos Y tenemos también por aquí su pico dobles También tenemos por aquí de vuelta la skin Santuario por 1500 pavos Una skin muy clásica más la Asesina Ártica por 1200 pavos También tenemos por aquí el me parto de la risa por 500 pavos Un gesto que es el gesto que más ha sido comprado en la tienda También tenemos por aquí el gesto flipante por 200 pavos Más un nuevo gesto, matemáticas avanzadas por 500 pavos Y el bananito helado Así que espero que les haya gustado esta tiendita de Fortnite Y nos vemos en un siguiente video Adiós cracks